y bueno vamos con el objetivo de hoy que se encuentra la salida haciendo explotar cosas este lo vamos a transformar en overlord para hacer caput y cuando agarre el saltito overlord de salto ahí está perfecto una rapidita rapidiña ahí está se va rompiendo esto es un camino recto está más o menos por allá overlord flotar muy rápido si el ruido que hace estamos flotando para allá abajo no sé si se explota ahí realmente el gigante sí en overlord que voy a lanzar para acá y ahí está para que vaya minando no 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 Ah, ya entendí, no lo hice mal entonces, empezamos mal, vamos rápido acá, up, no overlord, salto, ahí está, tenemos que hacer como minería para arriba Gasté un montón de energía el pedo ahí, hice agarrar el zombie ese, así acá más cerquita, cosa de, ahí está, a ver si este para acá arriba, No, ahí está, vamos para acá entonces, voy a hacerlo, ahora sí, a ver, ahí, A ver ahora, No overlord, salte para acá, ahí está, a uno se lo voy a transformar en gigante para que mine recto, Ahí está, pero a otro desde acá, en esto, en overlord, Ahí está, desde acá, Debe saltar ahí, Y a ver si Ahí está, Un overlord con explosión, Ahí está, Ahí está, Le pongo para allá, Saltito, Busca rojo, Ahí está, Ahí está, Este en un overlord para allá, Y, O se alejen la cantidad de zombies de por ahí, No se matan, No, No, No se matan, no? No, Mi miedo es, de que se maten. Está, No, correr nos saltar, Era ya, Overlord Gataplum Y ahora este de un saltito Los mata ¿De verdad los mata? No No me los mata Chambullero Pero ahí sí me los vamos a matar Ahí está Ahora sí Pisa la minería Y acá Este transformamos en Crawlers En esto Tenemos que Reviente Ahí está Ahí está Para ese lado Perfecto Si miran bien De ese lado Ahí está No Giles Ahí está Quemo Quiero ver Ahí No me sirve El crawler ¿Qué está haciendo este? Pan que dejo un tan que se ha aplastado Un logro Ahí está Perfecto Se me matan ¿No? Si se me matan La concha de tu madre Ahí está Conforme en esto Veo un saltito ahí Un saltito seguro Tienen que ir hasta allá Si no puedo transformarlo en un coso ¿No? No sé para qué Igual te voy a gritar acá Ahí no me sirve Voy a gritar hasta acá Es complicadísimo eso ¿De verdad se me matan ahí? Otra vez No se me matan Este es un poco mentiroso Ahí está Ahí está Que reminta ahí Ponme en esto Acá lo voy a hacer correr No se cagachusa Si es retrasado Ahí está Ahora sí que sí ¿No? Si te voy a para allá Si el tanque Ahí está Ay no tengo ADN Te sacrifico Porque no llego A transformarte No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Llegamos Llegamos a la salida Ahí está Por fin ¿Y el científico? Hola caballeros Siento molestarles Pero no habrán visto Una salida por aquí ¿Verdad? Eh Esperen Yo pensé que le iban a disparar Y el tipo iba a huir Antes que lo maten O algo raro Bueno Sigamos Ahí está A ver ¿Qué pasa ahora? El tanque Oh shit El grito del tanque Pero no hay tele Pero no hay tele Vamos para que se rompan Los robots Ahí está Ahí está Acá ya no importa Y ahí ya pasó Un tanque Ese lo saltó Se va a matar Ah mira Ya que así estamos La entrada Al módulo de inteligencia De Ale Está justo por aquí Puedo hackear La puerta de seguridad Principal Pero tendré que Protegerme de la IA Al debe ser Ay puta madre No hay problema Te cubriremos Tú ábrele esas puertas Y nosotros nos ocuparemos del resto Eso espero Si fallo Moriremos todos Vamos Ahí vienen los zombies Tengo que leer rápido ahí Y me trabo mucho Zombies veganos Todos los humanos deben sobrevivir Ayuda al químico Y al científico A llegar hasta el cerebro De la IA Para desactivarlo Verga Vamos a intentar el No me esperé que el otro Espérate Idiota De bajar rápido Vamos Ya estoy harto De este nivel Tienen los huevos llenos Por favor Creo que yo lo entendí igual Ay Tienen los nieves Tienen los nervios Ahí está Nos catapult Al robo este lo matan Ahí está Hacemos así De este Hacemos así El tempar acá No importa si cruza uno O cruzan todos Si no más Ahí está Acá Acá Ahora sí De vuelta para ahí Lo pongo para allá Lo van a caer acá En el hilo científico Viene ahí El crawler Ahí está Como está acá Otra vez Mata el terminator Ah Ahí está Ahí está V-t-crawler Ahí está Metemos turbo Ahí está Por ahí Creo que había una torreta Por acá No me acuerdo Ahí está Acá no Sí Ahora quiero ver Qué pasa acá Pensé que agarra El Agarran el tipo Ah Lo agarran sin decir nada Vamos Puedes hacerlo Sí, sí Estoy siendo sarcástico Ahí se va Solo estoy siendo sarcástico Muy sarcástico No, mierda Se acercan No se imaginan El ogete Que acabo de tener ahí Te sacrifico Te transformo en Hulk Por si acaso Lo sacrifico Ahí está Me imagino No se me acercan No No O sea Ahí tuvo un ojete Vosotros Vuestros padres Tendrían que haberlos Llamado Sintax error Y voy Errores Muy buen el chiste Ahí está Sí Fui Piscina El desafío completado Mirá que soy Soy poderoso Me volví loco En este nivel del orto Me volví loco Jueguito de mierda Pero bueno Si les gustó Dejen like Suscríbanse Y activen la campanita De eso ha sido todo por hoy Adiosito